hola qué tal mis queridos amigos cómo están les habla su amiga rocío arellano la princesita terragocera mi gente hermosa chamamecera y venimos nuevamente para hacerlos disfrutar de unos lindos chamamés hoy este día estamos a full a full porque estuvimos bendicando muchísimo así que bueno vamos a hacerle los temas que ya saben ustedes que nosotros tocamos porque como les decía en el vídeo anterior hace tiempo que no venimos tocando porque estamos mucho de viaje así con papi así que bueno venimos para hacerlos disfrutar de unos lindos chavales así que correr la la mesa a correr la silla a correr todo en la casita que vamos a bailar y vamos a hacer unos lindos chavales así que esperamos que lo disfruten muchísimo no se olviden de dejarnos sus likes sus comentarios y de compartir también los vídeos así la gente ve nuestro canal se suscribe y formamos una gran familia chamamecera así que bueno mis amigos espero que les guste muchísimo y que lo disfruten muchísimo y que lo disfruten sí mí Gracias por ver el video. 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 Y los queremos. Chau.